Hola a todos, mi nombre Hola a todos, mi nombre es Vanessa Capella y bueno, quisiera ser la próxima chica miércoles celebrando, claro, para eso los invito a que voten por mí al 25051 enviando un mensaje de texto con mi nombre, Vanessa. Besito. Hola, mi nombre es Valentina Navarro, quiero ser la chica miércoles heredado claro 2013. Vota por mí mandando mi nombre, Valentina al 25051. Recuerden, Valentina al 25051. Me despido, chao.